Desde la plataforma informativa, en exclusiva, con Miguel Ángel Herrera, grandes noticias para este miércoles 9 de octubre 2024. La Asamblea Nacional Revisora del Congreso Nacional aprueba en primera lectura unificar todos los niveles de elección y petrificar las diversas reglas electorales para blindar la reelección. Los asambleístas también aprobaron un renombre de candado en la Carta Magna para bloquear el mandato presidencial y garantizar que ningún funcionario se beneficie en el futuro, quedando, hizo facto, inhabilitado de por vida el actual presidente de la República, Luis Abinader. Con la presencia de 196 asambleístas, este órgano revisor de la Constitución modifica en discusión varios artículos depositados por el Poder Ejecutivo. La Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana considera que la reforma fiscal propuesta por el gobierno tendría efecto negativo para la economía. David Givre, presidente de la entidad, explica que para poder atraer inversionistas extranjeros a República Dominicana y crear nuevos hoteles es necesario tener un régimen fiscal como el actual. Nosotros estamos de acuerdo con la modificación y mejora de la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico, pero de una forma que se pueda garantizar inversiones. Lamentablemente, la propuesta, como está planteada, provocará que las grandes cadenas hoteleras se alejen de República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana rechaza la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno y que fue depositada en la Cámara de Diputados. Al referencia al tema, miembros del Partido Morado sostienen que varios bienes y servicios aumentarían de precio, entre ellos la carne de res, la cual ronda a 129 su precio con Itevis y ahora sería de 152 y tendrían un incremento de 23.22. El ex senador Charlie Mariotti indica que la decisión propuesta es altamente inflacionaria. La Asociación Dominicana de Zonas Francas rechaza la propuesta del gobierno de grabar las operaciones de los parques de esa industria, indicando que en ninguno de los países signatarios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos existe una figura tributaria como la que están tratando de imponer. En ese sentido, piden al presidente Luis Abinader revisar esas propuestas. Estamos en las plataformas en exclusiva con Miguel Ángel Herrera, colorvision.com.do, el periódico El Vocero de Puerto Rico, Bonches Latinos Radio, cubriendo costa a costa en Estados Unidos, samantaradionline.com, merensalsard.com, rtvcolonial.net y una gran red de estaciones de radio y televisión digitales que cubren con nuestros boletines en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!